Dale, dale. Ok, ¿cómo está? Buenas noches a toda la gente de Bolívar Noticias. Seguimos nosotros con nuestra jornada de entrevistas en este aniversario del Club Bolívar número 95. Hoy estamos, bueno, en este momento estamos con un gran jugador que vino a la Institución Celeste, una gran persona. Te damos la bienvenida y buenas noches a Arnulfo Valentierra. Muy buenas noches para ti, Anir, y a todos los que nos están viendo y escuchando, todos los hinchas de la Academia del Bolívar que tanto se les quiere. Es así. ¿Cómo anda todo, Arnulfo, con este tema de la pandemia en una cuarentena larga, no? Complicado, complicado porque lo que me preocupa a mí es que me estoy engordando más, que voy a salir rodando de aquí, de la casa. Pero bueno, se está haciendo el deber cumplido, que es cuidarse y esperar que evolucione esto para estar ya más tranquilo. Es así, Arnulfo. Bueno, vamos entrando a tu llegada al Club Bolívar. Contanos cómo se da la llegada a la Academia, Arnulfo. Bueno, yo venía de, yo estaba en Peñarol cuando se me nombró de que estaban haciendo la gestión para ir al Bolívar. Yo estaba, fue en diciembre que yo recibí la llamada, más que todo en diciembre recibí la llamada de Guido, que estaba muy interesado. Yo también le dije que conmigo no había ningún problema. Pero de igual manera yo tenía que presentarme en Peñarol para salir tranquilo. Como tenía, me faltaban seis meses de contrato. Y se presenta, o sea, yo estoy haciendo la pretemporánea y ya terminando lo último para mi salida. Y volví a recibir la llamada de Guido, Loaiza, y yo le dije que yo no tenía ningún problema, que yo terminaba. O sea, dejaba la firma ahí de con Peñarol de que no iba más con el equipo y yo al otro día estaría viajando. Y sí, nosotros cuadramos todo y fue cuestión de días para que yo estuviera allá en La Paz. Sí se dio, bueno, en el primer año de Baiza, ¿no? Bajo la conducción de Guido Loaiza, pero el gerenciamiento de Marcelo Claure fue la primera escuadra que armaron entre Baiza y la dirigencia del Club Bolívar. Ese 2008 con varios nombres importantes en ese equipo, como estaba Damián Martínez, Fioreto, el Tui Ticarrario. Sí, se armó un equipo interesante, pero como la gran mayoría de las cosas, hay veces tener suerte y te funcionan de una. Hay otras que tienes que darle tiempo. y bueno, yo creo que hicieron el camino correcto de empezar a armar y ya después de que ese año que estuve ahí, que fueron muchas enseñanzas para el grupo Baiza, para el Bolívar y todas las intenciones que querían, que ya después de ahí no paró de ganar título el Bolívar. Así es, Arnulfo. A vos te costó un poco adaptarte, ¿no? Creo que estabas con una molestia, tuviste una lesión, una pequeña lesión. Mira, yo venía con una molestia cuando yo estaba haciendo la pretemporada con Peñarol y venía, o sea, ya no llegaba bien, no llegaba al 100%. Y yo llego y el primer día yo no, pues yo creo que llegué fue en la noche. Al otro día medio me entrené con el equipo porque había un clásico al siguiente día. O sea, fueron, en ese tren, fueron dos días que yo no hice nada y todavía no había firmado. Bueno, yo firmé, pero entonces, ah, no, perdón, yo cuando firmo es la presentación del equipo. O sea, tampoco se entrenó bien. Y al otro día, a los tres días, ya un clásico, porque era el torneo de ese Aerosur, creo que era. La Copa de Aerosur, la Copa de Aerosur. Sí. Y me preguntaron, y yo ese día, pues, uno que, que, que le gusta tanto jugar, si estaba bien, yo dije que sí. Y sí, todo iba bien. Yo, por lo regular, nunca, muy poquitas veces usé guayos de, de aluminio. Yo, todo eran de goma, así la cancha estuviera horrible. Yo, yo jugaba con los de goma, porque yo, era muy poco los que me resbalaban. Pero ese día, yo dije, no, ya, usarlo. Y, y estaba bien abrigado, había mucha gente, inclusive ese día fue, sin la ver, porque iba a dar una, una charla, a, hasta allá en, en La Paz, y, y, estábamos invitados nosotros. Bueno, en todo caso, eh, yo cuando empiezo a calentar, que ya me quieren meter, en una que salto, yo fui a arrancar, y, y me tironeé el, el gemelo. Y, claro, la gente no creía, porque, pues, muy pocas veces, en la vida del fútbol mundial, muy pocos son los jugadores, que lesionan calentando. Y, y sí, eh, ese día, pues, me dio, mucha tristeza, porque había mucha gente, había mucha expectativa, y, y bueno, hasta el mismo Chilabé, en la charla, decía, vengo, vengo de tan lejos, a ver a Valentía, recorrer los tiros libres, y se me lesiona, claro, todo el mundo soltó la risa. Y, y, pero, pero bien, o sea, después fue, un mes de, de recuperación, y, y adaptándome a la, a la ciudad, a la, al entorno, y, la verdad, terminé muy bien, gracias a Dios, o sea, dejé muy buena imagen, eh, me gustó, lástima que, bueno, cosas del, del fútbol, no, no, eh, no se quiso dar más allá del, de lo que se pretendía, pero, pero se dejó muy, una muy buena imagen. Arnulfo, buenas noches, una consulta, fuiste, el primer equipo, como decía mi compañero, que se armó, que era Baiza, la verdad es que fuiste, una de las primeras, grandes contrataciones, que se hizo con Baiza, porque llegabas, eh, siendo campeón de libertad, por eso, tú habías sido campeón de libertad, ahora, es lo que cuatro, con la ciudad, después tuviste un paso, por varios equipos, pero, para que llegues a Bolivia, como campeón de libertad, fue una, fue una, y después de Peñarol, ¿qué significó, para ti, llegar a Bolívar, en esa etapa de tu carrera? Mira, Bolívar siempre, siempre, eh, estuvo, y está, entre, de los mejores, de Sudamérica, entre los mejores clubes, que le ha faltado, eh, un, eh, una, una pizca, para ser, eh, campeón de un torneo internacional, pero, pero Bolívar siempre, digamos, cuando se nombran los mejores clubes, o los más reconocidos, Bolívar siempre, ha estado ahí, a mí cuando se me nombra Bolívar, yo, la verdad, no pensé, porque hay mucho, o sea, sabemos, lo que se maneja en el fútbol, lo que se habla del fútbol, y Bolivia, no es que esté, en los, en los planes de los futbolistas, eh, en su, en, en su plenitud de carrera, o, o bueno, cuando se me nombra, el Bolívar, yo, pues, yo no tuve ningún problema, ningún reparo, que lo hablé con la señora, y, con mi familia, y, dije, no, me parece, muy interesante, y, y bueno, es una, sería una, una, una bonita experiencia, llegar, a un club, de esto, pues, todavía estaba, eh, como te diría, en plenitud, de, de, de mi carrera, que podría dar mucho más, y, 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 y fue así, o sea, lastimosamente, para mí, no ganamos el título, o no, no conseguimos un título, estuvimos ahí cerca, pero no lo conseguimos, y, y eso, eso fue lo que, también me, me, me ha dolió, un poco, pero, pero, feliz, feliz de, de, de haber estado allá, porque, porque, colmé todas mis expectativas, o sea, aparte que te, te nombren el equipo, que esté ahí, eh, llegué a, a un bonito club, donde, me recibieron con los brazos abiertos, y que, la verdad, eh, me llevé una, bonita impresión, y, y siempre lo llevo en el corazón, y tengo muchos amigos todavía, que nos hablamos, aparte de compañeros, eh, con directivos de ahí, del club. Y, bueno, en este momento, no sé si, tú mantienes alguna relación, con, con alguien del equipo, de Bolívar, en esa época, obviamente, ya muchos se retiraron, estamos hablando de, ya, pues, bastante tiempo, pero, obviamente, el cariño, y las relaciones entre jugadores, en la época. Bueno, hasta hace poco, eh, que yo, bueno, en el año pasado, ya, para noviembre, eh, hablé con, con, el hijo de, el hijo de, el guío, de Álvaro Loaiza, que ya estaban, entregando el club, eh, me comentó, eh, hablo mucho con, con Chema, que también está ahí, eh, en el club, y bueno, y, eh, jugadores, pues, que todavía están activos, eh, con Tordoya, con Ignacio, García, eh, yo me hablo mucho, y, y tenemos, eh, todavía compartimos cosas, y que hasta el sol de hoy, eso, eso fue lo bonito que te dejó, de estar allá, en ese, en, en ese club, de, de, de dejar muy buenas amistades, y que, de, se dejó, una bonita imagen, y por eso todavía, es el cariño de la gente, y de los compañeros. Pues sí, entrando en ese detalle, del cariño de la gente, pues, no podría faltar la gente, ¿no? Que te saluda, por ejemplo, Joel Paredes, todos te recuerdan, como el gran Osito, André Chalani, Dolor Nolfo, saludos crack, por Luigi Loza, Zamiro Toledo, Capo, Juan Pablo Sanginés, el Osito, que tiros libres, este, Manu Montaño, que grande, Kenny Álvarez, el último 10 que tuvo la academia, no se olvide el gol, en el clásico de tiro libre, en tiempo de adición, para, el empate del 3 a 3, y así van llegando mensajes, ¿no? Que te recuerdan mucho, más que todo, por ser el gran Osito. Sí, no, no, la verdad, eh, la estadía ya, se me fue muy agradable, hubo mucho calor humano, y, y una de las cosas que, que, bueno, que es el, es el mismo fútbol, eh, no, no se pudo seguir allá, pero, pero siempre, eh, siempre lo hablo con, 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 con mi esposa, que, la estadía ya, aparte de lo deportivo, fue muy agradable, la gente fue, eh, muy cariñosa, y, y la verdad, le respondí con fútbol, y que, que, bueno, gracias a Dios también con, con el apoyo de, de Guido, porque me acuerdo, una vez, pues, de, de la etapa que se empezó, que nos empezó muy bien, con el cambio de técnico, eh, llegó el, el, el argentino Aver, que fue durísimo, pero, pues, yo con los técnicos nunca tuve problemas, y llegó un momento de que, de que yo ya, o sea, yo veía que no, eh, él no me, no me estaba necesitando como yo quería, y, y veía que no, no estaba prescindiendo de mí, o sea, que no quería, eh, no es que no quería, que, o él quería ver otra cosa, pero, pero, la situación como estaba, no la, no la daba, y, y me acuerdo, una vez, un entreno, y, yo ya iba con la mente de decir, no, yo ya, ya voy a hablar con Guido, y, y voy a renunciar, porque, yo no puedo seguir así, ya, o sea, estar ganándome la plata así, sin jugar, que no, yo, o sea, en mi mente era, se acababa el entreno, y, y, y me iba a hablar con Guido enseguida, y resulta que ese día, eh, como que, todos los astros, o todas las estrellas, jugaron a mi favor, porque, él, eh, llego al entreno, y, bueno, entonces llega el próximo, vamos a hacer fútbol, y, voy a hacer un cambio, entonces, pues, todo el mundo dejaba mirando, y yo, mirando para otro lado, porque yo ya, no me sentía como el grupo, y me dice, Valentierra va a jugar, eh, de volante suelto, en el puesto que, eh, que él siempre ha jugado, y, y, y bueno, y pone los delanteros, que estaba Pablo Salinas, y, y, Botero, bueno, ese día, ese entreno fue, no, mejor dicho, Messi me quedó, en pañales, y, hacía gol, de tiro libre, movimiento, pase gol, mejor dicho, eh, yo me sentí como que me dijeron, bueno, demuestra lo que ustedes saben, y desde ahí, nunca más, eh, eh, salía suplente, y, y, y es tanto así que, que yo terminé, siendo goleador del equipo. Claro, si fue una temporada, o sea que, como tú dices, fuiste de menos a más, eh, creo que obviamente tenías el tema también de la adaptación, tenías el tema de que, como nos comentaste, tenías una, venías tocado de peñarol, pero, bueno, después de ese año, eh, creo que te fuiste a unión Magdalena, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, no, es que yo, el cuento, yo digo, eh, del fútbol, porque, a mí me fue muy bien, resulta que, el, el, el que, el que, uno de los que hizo las gestiones para que yo fuera al Bolívar, eh, un representante, llegue y me dice, Valen, te están ahí manejando algo para Estados Unidos, yo ya había hablado con Guido, y Guido, él me dice, Valentierra, nosotros queremos que, que siga, eh, eso fue, como en diciembre, a principio de diciembre, me dice, nosotros vos queremos que siga, pero, te vamos a bajar el 30%, y yo, uy, ¿cómo así, Guido? No, te vamos a bajar el 30%, yo le daba, bueno, pues miremos a ver qué pasa, pero, o sea, ahí empezamos, la cosa mal, pero ellos querían que yo, yo, yo me quedara, el tema, fue que, que yo también, estaba haciendo fuerza para irme para Estados Unidos, eh, no porque no me, no me sintiera bien, en, en Bolívar, ni nada, porque la verdad, ya le había cogido el tiro, y ya me había, ya, digamos, en lo futbolístico, en lo deportivo, yo estaba rindiendo, eh, el, el tema fue que, cambiaron de técnico también, y el técnico, él sí no me quería, él, él empezó a, a, o sea, primero, como no estaba allá, y yo ya no tenía contrato, entonces, él empezó, a buscar otra alternativa, que él, quería, como yo no, pues no lo conocía, y tampoco, y, y la verdad, después fue que me dijeron que, que él fue el que hizo muchas traves, fue el que llega, eh, echarle, la Silva, la Silva, entonces, eh, ahí, no, no fue porque quería, y yo terminé, o sea, en el Unión, porque yo, o sea, esperé los Estados Unidos hasta último momento, y, y ya me había quedado, sin otras opciones, y ya los torneos habían empezado, que saben, que en Estados Unidos se empieza, eh, a finales de febrero, más o menos, y ya los torneos ya habían empezado, entonces, ahí con un amigo, yo quise colaborarle y todo, y, y me fui para la Unión, y, y una cosa que nadie sabe, cuando, el Bolívar, el último partido, eh, de ese semestre, el primer semestre, ellos jugaban, no me acuerdo, eh, contra quién jugaban, pero, a mí me llama Guido, y, y, y me dice que me quiere otra vez en el equipo, no, yo hacía fiesta y todo, pero había un problema, o sea, no había problema, sí y no, porque, eh, el dilema era que, Charle, eh, por el tema extranjero, entonces, estaban tratando de ubicar a, a, a Charle, me dicen, ya arreglamos, con él, tenemos que esperar este último partido, y ya, vos te venís, ah, bueno, listo, no hay ningún problema, el tema es que, yo estoy escuchando, y, meten a Charle faltando cinco minutos, y el que hace el gol del, del campeonato, sí, no, yo mire a mi señora, y yo le dije, no, ya, aquí no, y soy amigo de él, charlamos ahí, hay veces por fe, y todo, pero ya, con eso, un gol del título, mata, todo, mata cualquier cosa, claro, Arnulfo, hay gente que se, que se acuerda del, del gol, en el clásico, el que hiciste, el 3 a 3, el tiro libre, el 2008, mira, ese partido, ese partido, un partido hasta raro, porque jugamos mal, íbamos ganando, si quedó 3 a 3, o 2 a 1, o 2 a 2, 3 a 3, acabó, bueno, nosotros íbamos, ah, creo que íbamos ganando, 2 a 1, sí, íbamos ganando 2 a 1, partido feo, horrible, yo no me sentía, o sea, yo no me hallaba, y cuando, en un momentico, ellos, nos empatan el partido, o sea, todos, esos tres goles, que hubo, fueron, en menos de, de 5 minutos, y, ellos nos empatan, después, un penalti, creo que fue, de, de, de Escobar, sí, nos hacen el 3-2, y claro, entonces ya, el partido se acababa, ya el partido, mejor dicho, ya, eran, por ahí, 10 segundos que, pronto es Emilio, Emilio Martínez, coge el balón, y, y, y se va adelante conmigo, entonces, él me pasa el balón, y yo arranco, con él, y, o sea, hacíamos como una pared, y en una, yo me metí, pero yo me inventé esa falta, esa falta ahí, porque ahí, se metieron todos los de ellos, pues, como, a cubrir, y, era mi tropito falta, y yo, veo el arquero, que se me, o sea, la barrera, me la, puso, o sea, donde él se hizo, a, a la barrera, había una amplitud grande, y yo, no, aquí se la meto, y, claro, le hago ese gol, mejor dicho, eso fue como, yo creo que, ese gol, queda en la historia, del, de, de los clásicos, clásicos, porque, hacer un gol, faltando, o sea, vos ganando, tres, dos, que volteas un partido, y, y, y te hacen un gol, ya para acabar, hacer partido, es como si, hubieras perdido un título, o algo así, no, la alegría de todo, pero el partido, para nosotros, fue horrible, te cuento, sí, fue, fue un partido chato, después recuerdo, y te debes acordar bien, era Copa Sudamericana, si no estoy mal, contra la Liga de Quito, que, que, que pintábamos, para ganarle esa Liga de Quito, no, mira, yo, yo, yo pensando, y recordándome, de ese partido, las oportunidades que tuvimos, para, para hacerle gol, para, allá, en, en, en Quito, eh, jugamos un partidazo, jugamos un partidazo, pero, nos hacían unos goles, que yo, la verdad, no me explicaba, y, 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 los que nosotros teníamos, para hacerlo, lo, lo, lo votábamos, pero, pero bueno, eh, también, una, cortica, eh, bonita experiencia, porque, allá, en, tuvimos para, también, para liquidarlo, allá en La Paz, y, y, lo que se comió, si te acordás, el tiburón, el tiburón, el chileno, correcto, eso, era para morirse, lo que falló, el tiburón, era nada más tocar, lo que, yo agarré, ese balón, y, o sea, yo, te lo juro, yo canté, porque yo le, como le pegué al balón, era para gol, y allá, el arquero, se tiró, y me, o sea, medio la tocó, y, y, quedó, de frente con el, el arquero, o sea, era nada más tocarla y meterla, y él le pega, claro, porque el arquero estaba en el suelo, sí, y él le pega y sacas el balón, no, era para morirse, sí, pero, la verdad, lo cuentan el gol y vuelvo a renegar, che, cuentan el, cuentan el tema y vuelvo a renegar, te duro, ese es el fútbol, ese es el fútbol, fue anecdótico ese, sí, nada, pero bueno, nada, Arnulfo, agradecerte por estos minutitos que nos has regalado, digamos, una, desde las 8 de la mañana, ahora Boliviana, haciendo las entrevistas, es, para nosotros un honor que hayas estado, dentro de esta, de este, de esta terna, como la catalogamos, de jugadores que marcaron su época, nada, si querés decirle algo a la gente, al club, en su aniversario, número 95, yo, como lo coloqué en Twitter, felicitarlo, porque, es un club, que lo quiere mucha gente, lo quiere mucha gente, y es muy reconocido, y, y, y han ganado muchos títulos, muchos títulos, lastimosamente no estoy en alguno de ellos, pero, pero, pero el cariño que le tengo al club, es inmenso, es inmenso, y, y bueno, ojalá sigan ganando muchos títulos, la verdad, se merecen ya un, un título internacional, y, y que, que, que bueno, que sigan apoyando un club tan bonito, como es la academia, como es el Bolívar, que ahí siempre lo vamos a estar acompañando. Buenísimo, muchas gracias, Arnulfo, y que, que bueno, pronto ya no vuelva el fútbol a las canchas, y muchas bendiciones. Bueno, amén. Gracias.